Música Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll Comenzamos una nueva semana más al pie del cañón aquí en tu emisora de siempre En tu televisión de siempre, mucho más que rock and roll Un fin de semana bastante apoteósico, bastante interesante Estuvimos en la isla de Tenerife en la once edición del festival Taco Suena Rock Fest Pero antes estuvimos en Lanzarote Arrecife en vivo, la semana digamos más rockera del festival Se celebró este pasado viernes Esta semana, pues bueno, mientras se emite mucho más que rock and roll Estamos disfrutando de una nueva edición El último fin de semana, el último jueves en esta ocasión Porque como todos sabemos el viernes festivo, así que pasa al jueves Nosotros vamos a centrarnos en lo que en esta semana Mucho más que rock and roll quiere ofrecerte Y comenzamos con Honda Rock La pasada semana, pues como estábamos inmersos en la promo Promo de tanto de Arrecife en vivo como también del Taco Suena Rock Fest Del guano también, por supuesto Esta semana lo vamos a aparcar un poquito debido a que queremos darle salida A lo que teníamos grabado del Honda Rock La última edición celebrada en Playa Honda Comenzamos con una banda que viene por segunda vez A mucho más que rock and roll Ya lo hizo en el Festival de Rock de San Quienés Ahora lo hace en el Honda Rock Hablamos de Mr. Sapiens No te dejaré Por las cuatro esquinas De tu cabeza cuadrada Se acumulan las mentiras Con forma de celaraña Enseñando las garras Atrapas miles de alma No te dejaré No te dejaré No te dejaré Aguantaré tus ganas No hay nadie ahí Te delata tu silencio Mejor estés preparado Mejor estés preparado Para recibir Pronto la vida irá por ti Pronto la vida irá por ti No te dejaré Acercarte Ni a mí Ni a mí Ni a mi sombra Ni a mi sombra No te dejaré Acercarte Ni a mí Ni a mi sombra Ni a mi sombra Ni a mi sombra Seré el mismo Pero tú no serás como antes Muéstrales Muéstrales Al mundo Tu arrogancia Y verás como eres No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Acercarte Ni a mí Ni a mi sombra Ni a mi sombra No te dejaré 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mr. Sapien, Trip y Ajep Esta última ahora ha tenido pues un muy buen comienzo en su carrera musical ya que han estado actuando en sitios como Alemania o Austria y también en las Islas Canarias, por supuesto, ahora se nos van a Bilbao pero nosotros lo seremos aquí en directo en mucho más que rock and roll en su última actuación en la Isla de Lanzarote Ajep en el Honda Rock 2018 ¡Vamos a tirarnos la aceleraña! ¡Gracias por ver! 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 concierto como banda todos y cada uno de sus miembros son digamos históricos dentro del rock en las islas canarias en lanzarote más concretamente se formaron pues hace muy poquito tiempo onda rock es el escenario que los vio debutar en directo y aquí los tenemos también es mucho más que rock and roll y con ellos cerramos el repaso a lo que fue en esta última edición del onda rock agradecer por supuesto a la organización contar con aquí el presente en la presentación de dicho festival así como también hay que decirlo del taco suena rock fest de ello hablaremos espero la próxima semana ahora nos quedamos con trip no es noviembre pero hoy es el puto día de los santos Si no se llama la batalla y trata de los cielos en la presentación de las personas y cripto y cripto, cripto y cripto, cripto y cripto y cripto y cripto y cripto y cripto, cripto y cripto y cripto se quedan Por supuesto hay una palestra novedad Gracias por ver el video 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 So let's reunite and sing the song Memory troubles long And it's kept away Keep it closer for yourself It's a tribute meant to soon I'm not taking no songs on your turnstile I'm not taking no stones on your turnstile I'm not taking no songs on your turnstile I'm not taking students Finally Face changed But nothing changed Your fears It changed But nothing changed Your fears It changed But nothing changed What it feels It changed But nothing changed I gave away my song This was for you Honrar Honrar a los muertos viviendo más duro Honrar a los muertos viviendo más duro Boom Boom Written storyboards Screeches that were left alone The same won't ride no more Like the pieces of my broken soul It's gone It's gone It's gone It's gone Alright El compañero Lito de la banda CINFIA Desde el Colegio de Llamberí en Santa Cruz Nos envían Nos envía en singular Estas imágenes de la masterclass Dada por Nico del Hierro Que como sabemos Actuó en el último Tacosuena Zaratoga Pues Dos días más se quedó en la isla Para dar esta masterclass A niños del Colegio de Llamberí En Santa Cruz de Tenerife Nos quedamos viendo estas imágenes De su masterclass Interesante Que los niños vayan Absorbiendo el rock desde muy chiquititos Algo bastante recomendable En esta semana que no hacemos ningún tipo de repaso Musical a ningún festival El Arrecife en vivo Actualmente sonando En las calles de Arrecife El taco suena arroz Ya finiquitado Nos queda el guano De C hablaremos la próxima semana ¿De qué íbamos? Ah Edwin Barcedo Tuvimos la oportunidad de conocerlo En la presentación del documental de Brutalaxia y Ki Presentado en el TEA el 6 de septiembre Nos hablaba de su último videoclip También grabado por la misma persona responsable Del documental de Brutalaxia Penumbra Bajo ese nombre se encuentra Carlos Que también es miembro de la banda de Tenerife La Masacre Edu Bersedo 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 Los salvadores de nuestros sueños Están gritando Están tejiendo Lo hacen por ti y por mí No lo pueden evitar Y venden casas y compran tiempo Llevan corbatas, trajes de marca No tienen tiempo para poderte escuchar Solo ellos entienden el lenguaje Que deciden después en tribunales No les hagas entonces responsables No les hagas entonces responsables De ignorante estupidez Les hacen regalos, blanquean dinero Paraísos en el extranjero Pero me digan luego con la austeridad Y nos conducen y nos enseñan A administrar nuestras miserias Pelando siempre por nuestro interés No tienen nadie Quien sin confiar No tienen nadie Que les pueda escuchar Están tan solos Están tan solos Están tan solos Están solos Que busquen Vamos a ratificar Es Edui Edui Bercero Y yo lo estaba llamando edu Mil perdones Continuamos Otro video clip Que teníamos ahí aparcado Que no les lo estábamos emitiendo Que nos había pedido emitirlo En el video hablamos del slide aquí de la isla de Lanzarote My Dream es el tema el vídeo que por fin viene sonando en mucho más que rock and roll Love to realign my dream To the Lord of the mountains Swing to let me go And reach the sky And let my spirit fly One day your life Flies before your eyes See you have nothing much Watch this and all these lies This is my life I've got a clutch Throw yourself through the zones Take the pool by the host Open eyes and open mind Let yourself unwind Dream your life And live your dream Let's see The shining star Of the light Supreme My virtue is my prison And I learned it from the past Step by step we built the tent I never thought money were cast Don't you know where this world leads The most important is the path I won't vanish all my need For burning out the ancient wrath Promise from a burst of flame Only anvil of my will Always most ambitious aim As I could climb the highest hill Going where the wind blows To erase all my walls To put some odor in my toes To empty the knots Dream your life And live your dream And see the shining star Of night supreme guitar solo guitar solo ¡Gracias! 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 Bueno, disfrutemos de su música, disfrutemos de su vídeo que además fue grabado por los alumnos del Pancho Lazo. Bueno, al final los créditos pues verás toda la información correspondiente a quien grabó este videoclip a la banda emisora clandestina. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima semana. Mucho más que rock and roll. Sean malos. ¡Gracias! 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 En el planeta sin muros ni vagas Sale Lorenzo, un nuevo comienzo Me saque positivo en tu pensamiento Carribando murallas, afliando caminos Que lleve a nuestra gente a seguir su destino ¡Yo! ¡Todos unidos haremos más ruido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!